La Carmen se durmió al tiro, ¿no? Sí, leí los tranquilizantes que dijo el doctor, pero... no sé si se puede soportar algo así. Ay, yo tampoco, francamente. No la podemos dejar sola, ¿eh? Ya. ¿Y pudiste hablar con Gabriel? No me quiere volver a ver. ¿Qué? ¿Cómo? Me mandó a la punta de eso. Ay, no, no te lo puedo creer. Ay. ¿Cómo estás? Hola. Perdón lo tarde, he tenido un día horrible, después les cuento. ¡Pero vamos a celebrar! ¡Hola! Muchas felicitaciones. Oye, no todos tienen la suerte de que el de arriba te escuche tan rápido, sobre todo a esta edad. ¿Cómo te has sentido, Josefa? ¡Ah, ya! Perdón, si te molesta que Benjamín me haya contado, Marco le contó súper contento, perdón. Ah, no, claro. Y como tú y Benjamín se cuentan todo. ¿Perdón? ¿Tú no te cansas de ser tan cínica? Sé perfectamente bien que fuiste a hablar con Gabriel para que se alejé de mí. ¿Eso es lo que quieres celebrar? Eres tremendamente malagradecida, Josefa. Bueno, por lo menos no lo vas a negar. No, no, no lo voy a negar. Sí fui y ya hablé con Gabriel. ¿Y con qué derecho, ah? A ver, mantengamos la calma, por favor. A ver, ¿saben qué? He tenido un día horrible y ni tú, ni tú me van a venir a decir a mí lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, ¿ok? Ah, claro, pero tú te puedes meter en la vida de todo el mundo. ¿Pero tú qué pretendes, Josefa? ¿Tú quieres que Marco se entere de todo? ¿Tú quieres juntar a Gabriel y a Marco los tres a resolver este tema? De verdad, yo me podría sentar con ustedes acá a llorar de las injusticias de la vida, pero no es lo que voy a hacer. Yo te estoy dando el pase para hacer lo correcto. No tengo idea de qué es lo correcto, Trini. Yo tampoco sé, ¿eh? Bueno, yo sí sé. Hacerse la tonta. Josefa, tú llevas años de relación con Marco. Años. ¿Y qué quieres, arruinar todo por una relación adolescente que no funciona? Francamente, no funcionó. Y Gabriel entró en razón porque por algo tú estás así. Mira, hay verdades en la vida de las que simplemente uno no puede escapar. Y si tú no quieres arruinar tu vida, la de tu hija, la de tu hijo, la de Gabriel y la de Marco, hasta la tonta. Quédate callada. Que hagas como que nada ha pasado. Porque eso es algo que tú has sabido hacer muy bien también, ¿o no?